Víctor Rivera Carrasco, ganador del Premio Eclipse al Mejor Aprendiz del año 2013. Víctor, tus primeras palabras. Bueno, pues, primero que nada quiero dar las gracias a Dios por dame la oportunidad de ser ganador y realmente me siento muy contento, ya que era algo que analé desde que me fui de Puerto Rico y pues me siento muy contento. Víctor, bueno, como yo cariñosamente le digo, Vitito, y como te dice todo el mundo, esta emoción, no, es que aquí no están gritando, ¿quién llama? Papotín. Bueno, está llamando el tío, está llamando todo el mundo. Así que estamos, mira, esto es prácticamente para las carreras allá en Puerto Rico. Vimos que leíste las gracias a tu compañero, muchos nervios. ¿Esperabas que este momento era así? Chantre, sinceramente me puse tan y tan nervioso que quería decir hasta algún español, pero las palabras no me salían de lo nervioso que me puse. Pero la gente que me ayudó y la gente sabe a todos los que le agradezco, a todos los que me dieron la mano, sin mencionar, porque se me puede caer uno que otro. Sinceramente, gracias a todos, tanto en Puerto Rico como aquí en Estados Unidos. Muy bien. Víctor, gracias y disfrútalo. Gracias, gracias. Gracias.